La Fiscalía abrió investigación a Armando Benedetti por violencia intrafamiliar. El embajador se ha investigado por un presunto caso de agresión contra su esposa Marín, Spire. La Fiscalía General abrió un proceso de investigación al Embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. Armando Benedetti en medio del escándalo por un posible caso de agresión contra su esposa, Angelina Guerrero, en su residencia privada en Madrid, España, sobre finales de julio. En este caso, el ente acusador investigará la presunta comisión de una conducta punible por parte del funcionario, quien se ha visto envuelto en otros escándalos y enfrenta otros procesos por diversas denuncias en su contra. Sobre el asunto de violencia intrafamiliar, la esposa Benedetti, antes de que el escándalo se hiciera público, escribió varios mensajes en sus redes sociales, que han sido interpretados como críticas veladas hacia el diplomático. En uno de sus trinos, la arquitecta compartió una imagen que define el término sociópata de manera detallada. Por estos mismos hechos, en las últimas horas, la Cancillería también dio a conocer la apertura de una investigación disciplinaria contra Benedetti. Le informó a la opinión pública las primeras medidas al respecto. Reafirmamos nuestro rechazo y condena absoluta a cualquier tipo de agresión en contra de las mujeres. De hecho, esto se informó a control interdisciplinario del Ministerio de Relaciones Exteriores para que avanzara en su competencia, y eso tiene que ver con la apertura de una investigación con la presunta agresión que se dio en el caso que involucra al embajador Benedetti, informó el canciller Murillo. Por su parte, Benedetti solo ha referido una vez sobre lo sucedido. A través de sus redes sociales negó que haya existido una agresión y confirmó que se encuentra en un proceso de divorcio. Lo que se ha hecho sobre la supuesta agresión no es cierto y no se acusta al hecho, en la espalda. La verdad se demostrará en el tribunal español. En este momento me encuentro en medio de un proceso de divorcio que responde a la espera privada y familiar y, por el bien de mis hijos, seré prudente. Público Benedetti en su cuenta X.